Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys, espero que disfrutéis, yo soy el Sobo87 y bueno, he jugado como 3 o 4 partidas desde que me descargué el juego Antes quiero comprar una cosa porque la sensibilidad de la cámara está muy alta, la voy a bajar al 85 Voy a bajar al 84, vale, por cierto me pillé el juego y me traía un atuendo de lobo que tengo ahora, normalmente este sería el personaje sin tal Lo que pasa es que me lo he puesto porque digo hombre queda bonito, ir con al menos alguna skin Y nada vamos a ver que tal se nos da, el juego la verdad que me es harto de reír con el resto del personaje Que bueno, para que no lo sepáis es como un Battle Royale Y me hace gracia a todos los jugadores, muchos de los trajes que llevan y demás, oye mato de reír con este juego Hasta que no paro de perder, entonces cuando me mosqueo Hay algunos problemas de conectividad porque solamente he ganado una ronda y cuando me lo pasé me echaron Así que una gracia que no vean, pero bueno vamos a quitarse en los da La verdad que tío, llevo tiempo buscando un juego así, estilo, porque esto entre muchas comillas es un Battle Royale Pero algo así, en plan, no importa jugar contra gente Pero, hostia, este problema nunca lo he hecho Corre manteniendo el equilibrio por las filas de balancines para llegar a la meta Vale, el espacio era saltar, shift era coger y ya está, ¿no? No hay botón aquí para correr, hostia, aquí entiendo yo que habrá que ir por el medio, ¿no? No, 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 no ¿Pero qué está pasando aquí? ¡No! No me he dado cuenta yo de que no iba a llegar, tío No, 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 ostia, 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 ostia Vale, ya le vi pidiendo el tranquillo Vale, hay que coger por... Vale, vale, vale Entonces aquí Habrá que esperar, ¿no? Vamos a tirarnos ya No, 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 tío, tío No da como una albóndiga Es lo que yo siempre digo, que este juego, macho Cuando lo he visto en A gente En streamer y demás jugándolo Porque decía, y este juego, como es que Escucha yo que lo está petando tanto Creo que tiene de especial y ya sé lo que tiene No, 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 no No tenía que haber saltado Tenía que haber saltado por otra plataforma Ay, qué bueno lo... Ay, cómo se caen los muñequitos Hostia, por cierto, todavía no ha podido mucha gente cruzando la meta Ah, que queda más todavía Joder Ay, yo me he harto rico los muñequitos estos, tío Ay, y las skins, las skins me parecen, vamos Súper graciosas Ya digo que yo de momento La skin esta que me he comprado Bueno, que me he comprado Es la que venía con el juego Que no me la he comprado O sea, es que creo que hay gente que tiene que pagar por ella No estoy seguro, pero bueno Hay una tienda Lo que pasa es que no le he hecho un vistazo Pero tampoco estoy interesado Buah, no me lo creo Que va a ser la primera vez Que hago esto Y ese señor que hace ahí Uh No, vea, pues la primera vez que me paso este mapa Eh, porque las tres veces Ah, hostia, que la gente se queda ahí Ah, no, vale, vale, vale Que son gente que están todavía intentando pasárselo Y que gracioso como lo coge A ver, por cierto Eh, ajuste de teclado Que no me acordaba Vale, saltar Lanzarse Vale, lanzarse control Y coger ese shift Porque claro, en verdad Puedes coger a la gente Mira este que gracioso Con la, con el Con el Traje de paloma, tío Que gracioso, tío Pues bueno, pues macho Habré jugado Tres mapas Y siempre la primera pierdo Y no sé Tengo aquí una suerte Mira a ver todo el mundo con Con lo de los logos Porque creo que Que no sé si es que lo dan gratis O Por comprar el juego Sé que hay una versión Como que Pagas un poco más Y te dan Monedas del juego Creo que eran 9000 monedas del juego De lo que fuese Y Un par de trajes y demás Pero bueno, yo de momento no 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 estoy interesado La esquí Pulsa para coger ¿Cómo? Para coger una cola Asegúrate de que tu equipo Tenga más colas que el resto Qué colas, tío Ah, las colas adoradas ¿Es eso lo que hay que coger? Bueno, 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 bueno Vale, pues vamos a buscar Bueno No No No, no me cogéis la cola No, me la han cogido, tío Qué gracioso Que puedo pillar a la gente Ay, este hueco, tío Ay, te coges la colita Me refiero Si Hostia, pero ¿Por qué me caigo, tío? No Qué hostia Uy, no No, tío Me la han quitado Quería ponerme alrededor A ver si podía Espera, yo soy el equipo azul Vale, 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 vale Diga, a ver si se la voy a quitar A uno de mi equipo Ve, tío Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado ese por ahí? Y yo Y yo, no, tío No Me la han quitado, tío Vamos, me acabas de dar un logro ¿Cuánto vamos? Nosotros somos el equipo azul Hostia, que vamos perdiendo Bueno, bueno, bueno Aunque bueno Todavía hay dos minutos Que voy a pasar mil cosas Quinto parada ¿Dónde vas tú? Ah, qué gracioso Claro, me puedo quedar aquí A dar vuelta Uy Como me pegan la cabeza, tío Compañero, ¿qué hace? Ah, vale Que se lo Ah, perdón, perdón Claro que yo estoy acostumbrado A los juegos A pulsar el shift para correr Y... Macho No es para correr, tío Es que en este juego Me siento raro Cuando no puedo correr Hostia, por cierto Mucho estoy aguantando yo de aquí Pues se me resulta súper extraño El no poder correr, tío ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí la hostia que me pego, tío Ahí la hostia que me pego Bueno, bueno, bueno Siete segundos Voy a quedarme por aquí No, que viene uno de los verdes ¡Eh! ¿Qué queda? Pero, si ya había pasado el tiempo No Pero, pero, ¿qué estoy haciendo con mi vida, tío? No No, tío Pero, pero, ¿por qué me caigo? Pero ¡Ja, ja, ja! Ay, perdona Que le estaba dando la E, tío En vez de darle al shift Joder La movida está de los controles, tío No Oh, tío No sé ni cuánto llevábamos Hostia, tío No para de pulsar la E Pues, claro Pensé que era la E, tío Y no Era la El shift, tío Joder Que fallo hay el mío Me tengo que hacer con los controles Uf Pues, yo no juego Yo no juego Con mando ni nada Yo no tengo ni Playstation Ni Como que la siguiente ronda O sea, a mí ya me han echado, ¿no? Este es que ¿Qué puedo decir? No, pero yo a mí me han echado ya Entonces no sé yo por qué estoy aquí todavía Eh, sí, claro A mí me han echado, ¿no? No se ve que tú podías seguir Siguiendo a la gente Bueno Pues, tío Déjame salir Déjame salir Pero, ¿por qué no puedo salir? Ahora Bueno, vamos a jugar otra partida ¿Veis que llevo el nivel 1? Que ni siquiera he subido el nivel 2 Eh, a ver ¿Dónde será aquí? Vale, confirmamos Y jugamos Hostia, chaval Es que eso Tengo la manía, claro De pulsar el shift para correr Y Estaba pulsando la E Yo digo La E como para Te va la acción, ¿no? Y dice Pero, tío ¿Por qué mi muñeco no para de saltar? Es que me estaba equivocando de tecla Me tengo que hacer todavía con los controles, macho Es que Tropecientos mil juegos, tío Utilizan Mil controles diferentes Entonces te hacen la Pichonleo Como se suele decir Corre manteniendo el equilibrio Ah, vale Sí Uy, que me ha entrado un poco de hipo Vale, sí Esto es fácil Bueno, fácil Me la paso una vez Así que bueno Oh, por cierto Me he comido una hamburguesa Oh, qué rica, tío Vale Eh... Hay que ir por aquí Por el medio Nada más empezar Vale, vale Siempre hay que ir por el medio Bueno No Arriba, arriba, arriba No Bueno Bueno Me he librado de ir por los pelos Yo creo Por lo que me está dando la impresión De que aquí Eh... Ir entre Los Primer Y me he comido una albóndiga, tío Creo que aquí En este juego Eh... Bueno En este mapita Eh... El ir el primero Te ayuda un montón, tío No 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 Pero no me coja Animal No, no, no Tío, 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 tío Es que me voy para uno Y me voy para otro Pues eso Que aquí parece ser Que el que vaya primero O el primer grupo de gente Solo que tiene la ventaja Porque está todo En el mismo nivel No Tío Joder Tío, mira ese Que parece que está roto No Arriba Lo que estoy haciendo Con mi vida Por cierto Ese parecía Como un huevo roto, tío No, no, no Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ay... Qué... Qué absurdo El jueguito este Pero qué gracioso Ah, vale Si no salto Si no salto De una plataforma A otra Cuando está En desnivel Tengo más opciones De sobrevivir Vea, aquí seguramente Me caeré No, no, tío Yo que si no No llegaba Bueno, pues parece Que vamos de los últimos Compañeros Parece que la skin De gente nueva Es la del lobito No, tío Le hemos chocado Los dos Ven aquí Ven aquí Que te agarre Ay, qué bueno Ya que vamos a perder Por lo menos Me voy a Me voy a reír Voy a ir por otro camino Que ahora voy yo Solo por aquí No, 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 no No, otra vez igual, tío Ven aquí Que te coge Qué guapo Ay, no me da tiempo Cogerlos, tío Son demasiado rápidas La gente ¿Cómo es? Bueno, en verdad No corren más rápido Porque estamos Mantendiendo la distancia Oh, tío Qué pena Es que me he caído mucho Es que aquí como no te lo pasé Prácticamente en la primera o segundo intento Ay, qué bueno, tío Ay, que me echa de reír, tío Me hace gracia lo de los muñequitos, tío Mira, estoy feliz Ay, qué Uf, tío, yo no sé qué tiene este juego, tío Porque lo estaba viendo ayer Para hacerme una idea más o menos De qué iba el juego Que por qué era tan sonado Yo ni siquiera sabía que iba a salir Me enteré Por Por qué fue Porque estaba lloviendo algo Y Y me aparecieron Como los juegos Que le estaban siendo Como que estaban Hablando mucho de él Y apareció el juego Y todo este El Fall Guy Y yo decía Fall Guy ¿De qué será eso? Digo, ¿será mejor algún Shooter O un juego de disparos De algo Porque era online Y demás? Digo, hostia Habrá que ver Si es de esto De supervivencia Y demás Pero no Cuando empecé a ver esto Digo Este juego Que tanto está ahora Pegándolo En plataforma de streaming En todos lados Digo Y la verdad Que yo me harté reír Me harté reír Por los muñequitos Tío Como se caen Y como interatón Entre ellos Más que nada De las pruebas Es por los muñequitos Tío Y un refresco ahí Mira, ve, tío Ese parece que está Como roto Como un huevo roto, tío Vale ¡Oh! Que me he chocado Con el refresco, tío Pero yo no sé Que te voy a... Joder Eh, tío, tío, tío Tío, sin tocar Venga, empujamos ¡Oye! Ay De hecho, yo no sé Los dibujitos Los muñequitos Esto que es lo que son exactamente Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno La gente pegándose Cogéndose entre ellos ¿No? Mete la bola ¡No! Que me ha dado cuatro veces La bola, tío No, 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 no Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Nos clasificamos ¡Eh! ¡Qué coño! Que agarrón Que más delante Es que me hace gracia La expresión de las manitas Y todo como se... ¡Hostia! El de... Ay, qué pecha de reír Por cierto No tienen los brazos más largos Ah, no, no Son todas las que En los mismos brazos, ¿no? Ay, de verdad, tío Hacía tanto que no me reía yo Con un juego, chaval ¡Uf! La verdad que Vamos Mejor tenerlo invertido Porque me está hartando reír Por cierto La skin hecha de un bol roto Me encanta, tío Se ve así muy... Muy llamativa Aunque, claro También lo suyo es Pasar de ese... De... Esto que es lo que Mantén las pelotas En el área Para conseguir puntos Para tu equipo Eh... ¿Qué iba a decir yo? Que me entera, no era Lo único que pasa es que aquí Habrá que llevar la skin Que no sea muy llamativa Porque si no La gente va a ir a por ti Porque como tú Vas a sobresalir del grupo Por la skin Va a ir a por ti, tío, ¿no? También te digo que... Que me gustaría Que fueran... Ah, no Ah, vale Pensé que ahí Podías agarrar la pelota Eh... No me gusta tanto Que haya movidas De estas de equipo Por cierto Porque me acabo de dar cuenta Que tengo un cursor Bueno, bueno Tío, pero ¿Cómo hace la gente Para correr tanto? No Bueno, bueno ¿Qué parada se ha hecho El de rojo? Tío, ¿Cómo hace la gente Para correr tanto En este juego, tío? ¿Qué manco los dos, tío? No, tío Arda azul no Se lo quiere enviar al otro Bueno, los azules Eso es lo que más tienen Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Compañero No sé ni lo que estoy Haciendo con mi vida No Vale El shift y la E Sirven para lo mismo Porque me estoy dando cuenta ¿Cuánto nos queda? 34 segundos No, 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 no Hay que echarla fuera Hostia, ¿y ese qué le pasa? Que tiene una venda en la cabeza Ay, ay, que rebote Bueno, 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 bueno Que lo puedo coger Y a mí me da igual Hasta si pierdo Uy Uy Como si Bueno, esto ya parece Que lo vamos a perder, tío No No, 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 tío Ese no ha torcido En el último segundo Bueno, 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 bueno Tío, en los últimos dos segundos Hemos perdido, macho Joder Ay Uy, que pecha de reír, tío Me encanta Muy original también La movida esta De que se van cayendo ahí Bueno Pues vamos a los principales Vamos a echar otra partida A ver qué tal se nos da De momento ya te digo Estoy fallando tanto Y demás porque Es la primera vez Que estoy jugando Bien, tú Todavía no soy un en el verdó Uy, que pecha de reír, tío De verdad Qué bueno este juego, tío Ay, las animaciones Los muñequitos y todo A mí ya me da hasta un poco Hombre, me gustaría ganar alguna vez, ¿no? Pero sé que todavía no Porque soy un noob Soy nuevo en esto Pero algún día Me gustaría Me gustaría ganar, ¿no? Pero de momento Y me lo paso bien Mientras yo un juego Me lo pase bien Me da igual si gano Si pierdo Uy, qué calor me ha entrado Y todo Uy, de tanto reírme, tío También es que Me he comido unos No sé cómo llamarlo Como unas bolas de queso Con jalapeño Oh, chaval Qué picante, tío Me he comido cuatro Y no he podido acabar Con el resto, tío Estaba diciendo Bueno, bueno, bueno Si es cierto Que jugar este juego Con teclado y ratón Parece súper raro, tío No sé Porque me aparece el cursor Y me Me descentra No sé por qué Tengo un cursor aquí Cuando supuestamente Solamente mueven la cámara No Pues ya que aquí Hay choque No Uy, no, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Oh, tío Qué pena Es que no me quede A choque con mi compañero Porque en cuanto me choque Ya Venga, venga, venga Uy, qué paso por aquí En medio Sin hacer nada Uy Uy, madre mía, chaval Qué bueno, vino, vino La paliza que hay ahí Rápido, rápido Tenemos que pasar No Hostia No, tío Porque ese tío Me ha agarrado Aunque la sensación También de que te digo De profundidad Es súper rara En este juego, tío De que parece que algo Está a punto de darte Y a lo mejor no En plan Pasa por delante tuyo Por detrás Tío, tío, tío Qué pasa aquí, macho Bueno, 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 bueno Bueno, bueno No veas, tío Hemos llegado por los pelos Tío, tío Ay Ah, qué pecho de reír, tío Ya veo un montón De nosotros Con el mismo skin Hostia De baseball Hostia De dinosaurio Y este Como de un cubo De lado, ¿no? Hostia, qué guapa La skin, tío Bien, pues todo Que me raya, tío Porque supuestamente Yo estoy moviendo la cámara Y no sé por qué hay un cursor Cuando estoy jugando A ver Ah, vale Que esto es aleatorio Vale, vale, vale Uy, la garganta Como la tengo Porque sirve ganadora Para elegir La siguiente ronda es Ah, hostia Las puertas del éxito Atenerse las puertas Ah, vale, vale Este mapa lo jugué una vez O sea, como me descargué El juego me metí Me metí en una partida Con esto Y es súper caótico, tío Súper caótico Vale Aquí le tendré que dar Al espacio Para saltar Porque la cosa esa La pared Cuando se rompe Se queda en el suelo Y por cierto A ver, ahora que puerta es Vamos a dejar que vaya primero No, mira Voy a jugar con mi suerte Voy a ir por aquí Uy Mira, ve Estas cosas son las que se quedan En el mapa Voy a correr por aquí Uy Ahora voy a correr por aquí Uy, hostia Hostia, qué suerte Eh, me he sentido Cascane Donde dice que vaya por aquí Que se pega con la pared Se que ha cogido Esta va a ser Hostia Ay, qué gracia Bueno, bueno, bueno Pero que ha sido eso, tío Que mande al inconsciente Bueno, 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 bueno Tío, tío, tío Creo que ha sido eso Bueno, pues Hemos pasado de los primeros Que va a ser lo último Como votamos Que va a 32 No creo yo que llegue ni de coña Mira ese que va chupando el suelo Tío, por los pelos Es que Claro, intenta todo el mundo entrar Por una zona pequeña Y pasa lo que pasa, tío Que nos quedamos todos cogidos Ay, por cierto Porque iba a palombo este Chupando el suelo, tío Uy, qué gracioso Ay, de verdad Qué fecha de reír, tío A ver Eh, le damos a salir, ¿no? Vale, vale Eh, porque se ha acabado el sonido ¿Se ha quedado pillado o qué? Es algo que me ha parecido En la página de Steam Que decía que Debido a los servidores Etcétera, etcétera Había algunos problemas de De conexión con servidores Pero, tío Me ha pasado dos veces Pues, bueno Voy a reiniciar el juego Eh, voy a hacer aquí un corte Ah, vale Ahora vamos a poner Falción sobre La recompensa La recompensa que falten Deberán reclamarse En el siguiente inicio de sesión Vale, 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 vale Joder, tío Qué putada Yo creo que esta gente Lo que hicieron en el juego Que creo que son Tequila No sé qué O revólver O que en fin Quiera haya sido Yo creo que no va a tener Tanta Tanto seguimiento Y claro La ha cogido un poco Con una mano delante Y otra detrás Hostia, tío De verdad Que me echa a reír Un poquito de agua Tampoco sé exactamente Es decir Que en cuántos números De pruebas Si hay 10 pruebas O 8 O 3 O 4 No tengo ni idea Entiendo que estará Todo hecho Para que al final En un solo mapa Quede Un número pequeño De jugadores No creo yo Que llegue a una final Con 30 Voy a encender aquí Una vela Me gustan mucho Las velas Tengo aquí una vela De la famosa marca Yankee Kando De Limón A ver si aprendo a hablar Español De Limón Siciliano Está riquísimo Como huele Bueno, está riquísimo Que huele bien que diga Y sí Aunque son un poco caros Porque aquellos que les gustan Las velas Dirán Hostia Y aquí Kando No es precisamente barato Yo suelo comprar Aquí en Reunido Cuando está de oferta Que a lo mejor El bote grande Te vale nada No hay menos A lo mejor No llegue a 15 libras Eh, tío Esto parece que se ha quedado Bugueado Vamos a salir, ¿no? Y vamos a entrar otra vez Y había otra también De vainilla El, el, el La, lo que es la vainilla Tanto de sabor Como de olor Me encanta muchísimo Eh, pero que carga Ahora, no, tío A ver, si hay que sacar Los servidores A ver, 39 de 60 40 de 60 Ah, vale, vale Ahora, tío Pues iba a reiniciar El juego Digo, a ver si Se han caído Los servidores Pues sí Me gustan las velas Me gustan así También los sabores Los sabores Los olores así Un tanto Rarillos Ah, hostia Esto Altura de vértigo Ah, vale, vale Este mapa ha sido Creo que fue el segundo Que jugué Que me acuerdo yo Que no sé si era por aquí Al final Había como una Un agujero en el suelo Me caí Y perdí Bueno, perdí desde que empecé Porque iba al último Y había como un agujero, tío Hostia Y hay gente que Parece que se le ha quedado Al juego Chapado Hostia Aquí yo soy malísimo Como rebo Tío Tío, tío Tío, tío Este juego Te voy a ir con el tranquillo Porque me Me choco con los Con los flotadores, tío No sé Tengo que coger la sensación de No, tío No, estoy yendo hacia atrás Tío La sensación esta Que os he dicho De profundidad Tío No consigo tener esa sensación En este juego, tío Y esto me está costando Más de un disgusto Bueno, 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 bueno Rápido por aquí Ahora cojo por aquí Y me subo por aquí Hostia 29 Se tiene que clasificar 29 Vale, esta parte No ¿Qué me estás contando, tío? Tío Tío Bueno, pues vamos a dejar que Nos dé la vuelta Vale, aquí creo que había Un agujero ahora Una plataforma Hostia, 17 de 29 Si, aquí era Vale, vale, vale Hostia Pues la caída de ese grupo de gente Me acaba de salvar la vida Pero levanta Talba de canta Me da la cara Qué bueno, tío Hostia Que me he clasificado Por los pelos, tío 27 y 29 Ay, qué bueno, tío Ah, ya está Pero si éramos 29, ¿no? Ah, porque ha habido gente Que se ha caído, a lo mejor Gente que se le habrá cerrado el juego Eh Eh, tío Métete ya, ¿no? Ah, que te puedes quedar ahí Y hacer tus bailes Hostia, pues yo Hostia, pues luego voy a hacerlo Para que toque un poco la moral Que tenga que esperar ahí Aquel pavo Ah, pues sí, mira Pues, tío Pues se ha caído un montón de gente Parece que están fallando Los servidores por aquí Por Europa O Reino Unido Pues yo no sé Si esta gente tiene servidores Para toda Europa Y Reino Unido aparte O no Porque, no sé Porque en otro juego No me acuerdo en qué juego Era online Vi que Que Reino Unido Estaba conectado Con otros servidores Que no eran de Europa Que eso que me extrañó Empujar la pelota En equipo hasta la meta Para clasificaros Entonces, ¿qué pasa? Hay que llegar Primero, segundo Venga Empujad Compañeros Ah, vale Habrá que empujar Vale, vale Habrá que evitarlo Los montículos Eso, pero bueno Eh, compañero Echadle hacia el medio Ah, compañeros Ahí hay Ahí hay Todo recto Hostia Que vamos a llegar A los primeros Uy Trabajo en equipo Madre mía Que fácil, ¿no? ¿Y ahora qué? Ah Joder, tío No nos hemos quedado Ah, que la gente aquí Hostia Que la gente aquí se queda Para fastidiar a los demás Tío, por cierto Me encanta la skin esta Me recuerda la skin De las armas del Warzone Bueno, de Call of Duty Modern Warfare El de ¿Cómo se llama esto, tío? Topografía Vale, entonces Aquí la gente se está Mira estos los rojos Qué mala gente Aguantando la pelota De los de los azules De los azules ¿Qué están haciendo? Chau, cuánta gente De negra y por rojo, tío Chau, me encanta La skin esta Que tiene De como la mochila Vale, vale Entonces Puedes putear a la propia gente Por cierto Los de Los azules Los rojos Estos lo están haciendo muy bien Porque no veas, macho Están reenterizando ahí La bola Aunque no entiendo, tío Si son ¿Quién ha ganado? Al final Han ganado el rojo Hostia Poner a los azules fuera Hostia, por cierto Este que ronda es la segunda No, está él Ahora vamos a jugar Tercera Bueno, 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 bueno Que esto va mejor, chaval Ay, qué pecha de rey Me pongo en este juego, tío Hostia Con que al final Claro Tú puedes putear a la otra gente A ver cuál es el siguiente Mapa A ver si Lo conozco A ver Diversión en bloques ¿Cómo se juega? Evita las paredes móviles Y no te caigas ¿Cómo? Evita las paredes Y quédate en la plataforma Pero, ¿qué paredes? ¿Dónde van a venir? ¿Qué paredes? ¿Qué paredes, tío? Porque estoy haciendo Hostia, que estoy como calentando No entiendo esto de las paredes Ah Hostia Vale, vale Yo lo pillo Easy peasy Easy peasy, brother Eliminado Hostia, que tienen que eliminar Su número de gente No jodas Bueno, 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 bueno Yo de aquí no me muevo No Tío, tío Qué mala la gente No No Bueno, que me liebra por los pelos Por ese salto grande Hostia, digo Ya está, voy a morir Es que yo estaba pensando Digo, bueno Me pego contra la pared Es decir, con la pared de aquella de ahí Y la Porque, digo Habrá un hueco por el que me pueda escabullir Pero, ¿qué va? Vale Ya le voy cogiendo el tranquillo Ya le voy cogiendo el tranquillo A los saltos Y a la profundidad del juego Y demás Vale, vale, vale Sería bueno quedarse siempre En lo más pegado A esta zona de aquí Por si me caigo O me resbalo o algo Bueno Nada más nos hemos eliminado Tres personas No puede ser eso, tío No Bueno, 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 bueno No me puedo creer Que esté aquí aguantando Aunque también te digo Que me pierdo mucho Con tanta gente Eh, pero Con tanto número de gente Muchas veces te Como que no Te consigues ver Hostia Vale, ya han caído 5 Tío, pero aún así ¿Cómo vamos a eliminar 19 de esta partida? No, 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 no Tío ¿Quién me ha pegado ahí, tío? Ah, qué pena Entonces, como Como quiera que se No entiendo Eran 9 Pero no pone 19 Él ponía No ponía Ah, por el tiempo Hostia Vale, 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 vale No, tío Que quería salir Vale, es verdad Que iba por tiempo Vale Es que estas cosas Que no me aclaro todavía Claro, entiendo Que son 19 O por tiempo De todas formas Eso no era la final, ¿no? Evita la verdosa Bueno, ah Esto ya A mí no me ¿Eh? Y encuentra los caminos Ocultos para llegar A la meta Da igual Porque aquí ya Estoy desclasificado De todas formas Me voy para atrás Hace gracia los muñequitos Cuando tiran Y demás, tío Ah, mira Yo soy nivel 2 Mira He fallecido Bueno He pasado Para allá La tercera Es que no sé yo Si estos son 4 o 5 mapas O 3 o 4 O dependiendo Del número de gente Que tenga A ver, voy a jugar La última Y lo que haré Jugaré Durante estos Siguientes días De lo que pueda Y a ver Si mejoro, tío Es que claro También me he dado cuenta Que me pongo a mirar Las cosas de Me pongo a mirar El temporizador O el tiempo Me pongo a mirar Los colores La textura Que digo Hostia, que juego más bonito Dentro de mí No me estoy hablando Muchas veces pues Me pasa lo que me pasa Uh, mira Esta parte va a mostrar 60 de 60 Porque en la última Cayó un montón de gente En la primera prueba Me refiero De que se desconectó No sé Galería de trompazos Suelta el obstáculo Y corre hacia la meta Vale, esto es lo que hemos estado haciendo Hasta hace poco El mismo mapita Por cierto Habría que ver Si esta gente Van a sacar muchas Si, si Esta es la La llamo Cuatro veces Tienen previsto sacar Más mapas Más adelante O cada semana O cada mes O tal Porque Entiendo que llegar Mira, ha habido más gente Que se ha caído Porque no está todo completo Creo Me hace gracia El muñequito Como se estira Tío Como de empezar Los estiramientos No, no me seáis haters Tío Es que me hace gracia Los dibujitos Y los sonidos Que hacen Tío Ahí la gente Nos respeta Tío Bueno, bueno, bueno Que rebotes Chaval Bueno, bueno, bueno Bueno, ahí la gente Se queda bugueada A ver Me las compuertas Que hace un montón de calor Que hay que leer el fresquito Eh, por aquí voy a pasar yo Vale Bueno He pasado ahí Pero vamos Podría habernos pasado Hostia, que estoy en la En cabeza Bueno, en cabeza me refiero A que estoy de Los primeros diez Hostia Pues sí Puerto número siete No sé yo si esto Es decir Por ejemplo Vale, aquí se clasifica En treinta Nueve Ah, sí Te dan un top veinte Claro, porque yo decía Importa que llegues El segundo O que llegues El último Me refiero Que llegue el segundo O el octavo Hay una diferencia Parece que sí, ¿no? Parece que te dan Como más puntos Si llegas de los primeros Uf, qué calor, chaval Y encima Tengo todavía Todos los pelos Que llevo un mes Sin cortarme el pelo Que parezco, vamos Un náufrago de esto A ver Menos más que me afecto Si no sería ya Un náufrago total Pues sí que hay un montón De pruebas Estoy viendo Tío Sí, alguna de estas Me las conozco Porque la he jugado Alguna que otra Me medio suena De haberlo visto En algún streaming No dejes que te alcance La lava Y soltar los obstáculos Para sobrevivir Y llegar a la meta La lava No dejes que te alcance El fango Y llegar a la línea De meta Hostia No es bien, ¿no? Clasificado 37 Vale 37 Y éramos 39 Es decir Que hay dos Que tienen que caer Espero que no se haya Uno de ellos Hostia Que la gente Corta camino por ahí ¿Cómo? Vale Por aquí Despacito Y con buena letra Hostia Que está subiendo Los rosas Tío ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, bueno, bueno No sé ni cómo Me estoy librando También estoy diciendo Que no ve mi personaje No, tío Tío, 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 tío Tío Bueno, bueno, bueno ¿Qué robo ha sido ese? La primera en la boca Vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Uno, dos y tres Venga, saltamos No, tío Tío, tío, pero cómo Si se agarra a mí Me cae un tol que se mueve, tío Me pilló el fango ese Pero, tío ¿Cómo, cómo Te puedes pasar los dos De una sola vez? A ver Ve como espectador ¿Qué hay esta gente? Hostia Pobre ¿Cómo, cómo han llegado? Ah, que aquí hay más pruebas Hostia Hostia, el pobre Ah, no Ah, vale Que eso no es el fango Vale, vale A ver si hay alguno Que se esté pasando Lo de abajo Es que, tío ¿Cómo, cómo han conseguido Pasárselo de abajo? Bueno, y esta prueba Ya aquí A ver cuántos van a llegar Tío No, venga Voy a jugar una más Es que No me da más El jueguito Esto, pues mira Al final Estaba mirando A quién va a llegar primero A ver Imagina aquí Lo vi como se pasa Mira, por final Hasta el último Se va a clasificar Porque todo el mundo Hemos fallecido Por, bueno Por la lava ¡Oh! Mira ese que se ha caído ¡Hostia! Eso sí que es mala suerte Chaval Mira, al final Van a llegar Trece nada más ¡Oh! ¡Qué hijo de su madre! El tío ese ¿Ha visto? Ha hecho que el otro Se caiga ¡Dios! ¡Qué malvado, tío! ¡Qué gente más mala En este juego, tío! ¡Qué gente más mala! ¡Una espalda! ¡Qué tío más malo, chaval! ¡Qué gente más Tóxica! Venga, ya juega la última Ahora sí que sí Y ya Que salga lo que salga Si pierdo, pierdo Y si no, pues nada Me va a entrar Pues eso tío ¿Ha visto ese tío? Estaba agarrando al otro Es cierto que se había Clasificado ya el otro Y de repente El otro La verdad como Para soltarse Habrá saltado ¡Qué caroncete, tío! Con todo mi respeto ¡Hostia! ¿Puedes coger a la gente Tirarla? ¿Este cuál es? Este es el mismo Que jugué al principio, ¿no? ¡Ah! Se quita agua Ah, sí, sí, sí Esta es la misma, ¿no? Claro, sí Esta es la misma que Del principio A ver si esta vez No me caigo por los tubos Esto A ver si hay ningún A ver si tampoco Hay alguno que me empuje, tío Hostia, ahora sí Que estamos aquí los 60, ¿eh? Voy a intentar ir Al segundo de aquí O no, a este Donde menos gente haya Que si no lo cometieran, tío No, míralo, ¿eh? Qué hijos de su madre Qué hijos de la chingada Qué hijos de la chingada Bueno, 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 bueno Yo ya no sé aquí Ni quién soy Visto, hay una mala monta De gente, tío Esta es la cosa, tío 60 muñecos Corriendo aquí todos Como, como qué Que no sabe uno Muchas veces Ni quién es Bueno, 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 bueno Me he librado ahí De lo que no he escrito Ah, vale Que esto te ralentiza Vale, esto es como Bueno, 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 bueno ¿Qué ha pasado ahí? Que me he resbalado ahí Varias veces Vale, mira Me he clasificado Menos mal Vale, pero esto Yo pensé que era como un aceite O algo que te resbalaba Pero no Es algo así que te frena Hostia, pues sí Que sea que te he clasificado Gente, eh Bueno, vamos a ir con La siguiente prueba A ver si alguna Que más o menos controlo Ay, qué picha de reír, tío Me gustan las animaciones De los muñequitos Ahí cuando empieza el mapa O se acaba O están ahí esperando que Uy Chaval, qué hipo, tío A que le digan Hostia, hay un montón de pruebas Creo que había una de memorizar Si mal no recuerdo De memorizar fruta O algo así, era Esto que Otra vez lo de las puertas, tío Es una relación como de amor-odio ¿Has visto las puertas? Vale, esta es la parte de atrás Que yo siempre Se me olvida Y claro, hay una bajada ahí Vamos a abrir Y hay que saltar Lo máximo posible A ver Y come, muñequito A ver, yo digo Que voy a hacer por aquí Vale, yo digo Que voy a hacer por aquí Ah, vale Que hay varias Vale, vale, vale Yo digo ahora Que voy a hacer por aquí Hostia No me digas, tío Mi sentido Cascánido Me dice que voy a hacer por aquí Bueno, 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 bueno Que alguien me pare, ¿no, tío? Que estoy ahora indestructible Mira, pues ahí está Y hasta allá Se me echó a perder la partida Bueno, bueno Es que aquí Saltas, tío Te pegas con los demás Pero, pero Que, que, que Vale, vale Hay que saltar Así puedes llegar Lo más lejos posible Tío, no vamos a llegar aquí Ni de broma Hostia Pero si me he quedado A la meta, tío Siempre Tío Ay Lo que este juego Te da, este juego Te lo quita Es que, tío Da igual en que puesto Valle cuando empiece O cuando va Lo importante es Cómo acabas, tío Que siempre me pasa lo mismo Me como un muro Que no es Y luego Hay como 30 personas De no pasar por la misma puerta Me caigo Ay Hostia Pero aún así Que picha de reír, tío Que picha de reír Me pego con este juego Eh Que para fruta voladora A ver si puedo salir ya, tío De hecho muchas veces Dejo también Estas cosas Para así Ver algunas pruebas Diferentes Como esta Que esto es la meta Ah, no, no Vale, vale Esto es otra clasificación Oye, tío Me encantan las skins De la gente Venga Eh, nos salimos Vamos a ver que tal nos dan Vale, claro Recordad que esta La hicimos Dentro de los 10 primeros Y el color es diferente Claro, es decir Te dan más puntos Hostia Pues un buen aliciente eso Porque si no yo pensaba Bueno, entonces Más da que llegue el primero Que el décimo Pues bueno, chicos Pues voy a dejarlo aquí Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia arriba Sí Muitito, espérate Espérate Esto que es lo que es La corona dorada Esto que es Esto yo sé que es Como la moneda de aquí Pero y la moneda está Es que algún tipo de divisa O algo Tienda de DLC Nada Quita, quita No quiero que me salga Ahora el Steam Ah, que puedes comprar Si quieres Vale Entonces lo de las coronas Esto que es lo que es, tío Ah, mira esto Para comprar esto Pero gana partida Para conseguir Ah, gana con Hostia Pues tenemos que ganar A ver si Me consigo pasar alguna Uy, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, chicos Ahora sí que si vais a dejar el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia abajo Y es muy importante Pusar la campanita El botón de suscribir Para no perderos Ningún nuevo vídeo Que suba al canal Chao, chao Chao